Walmart de Orlando 15 de enero de 2022 ¿Habrán aumentado los precios por la inflación de Estados Unidos? Vamos a ver algunas pavadas habituales 75 centavos la lata Este antes era 24 horas, ahora... No, mira, figura de 6 a 11, igual es un montón A ver, arranquemos con la verdulería Acá en Mandioca Un saludo a todos los paraguayos Que creo que es... Ah, sí, sí, dice Manioc Bull Ok, 1 dólar 12 la libra La libra, recordemos, son 454 gramos Las papas están 5.97, 10 libras O sea, 4 kilos y medio cuestan casi 6 dólares Papa, esta cuesta 1 dólar 98 centavos la libra Y este es boñato Acá dice, bueno, potato sweet Este es el boñato Porque no es la batata común nuestra 98 centavos también Siempre sirve ver la banana, cuánto está Pero este es el plátano Y este es más grande, ¿no? 33 centavos cada uno A ver si veo bananas Acá tenemos uvas 2,52 La bolsa debe ser Ah, mirá, producto de Perú, eh Abrazo a Perú Eh, cuánto trae, a ver Mirá que loco, la uva llega desde Perú Producto de Perú No veo Pero bueno, la bolsa debe costar 2,52 Esto deben ser 2 libras La manzana de dónde es No dice La manzana está 1,97 Ah, 2,57 Depende de la manzana Acá justo está la sección roticería Entonces voy a ver Cuánto cuesta el pollo Y la pizza La pizza Acá está el pollo Vamos por el pollo 4,50 4,50 el pollo Eh, y la pizza clásica De acá Que es enorme Es la extra large Cuesta 6,67 La peperoni 5,64 La de 5 quesos Y después, bueno A ver si están 5 dólares estas 5 dólares cada una Pero acá hay una de 4 Bueno, acá hay unos croissants Para mojar en el café con leche Como corresponde Son 6 croissants Por 3,98 Eh, y acá tenés como una picarita De jamón Eh, pavo Party tray Quesos 11,63 6,67 6,67 La mega pizza Vamos a ver los pan lactal ¿Cuánto está? Los de acá Para mí son muy esponjosos Eh, esta es una buena marca 3,12 Este es muy rico Grande Este, grande Y después, bueno Tenés el de Walmart Este está ¿Cuánto está? 88 centavos Mirá que diferencia A ver si es grande Nah, 88 centavos Nada Nada, nada En relación a Precio de Argentina Parecido, eh Porque ves, este es del artesano El mismo de Bimbo Está 2,98 O sea, que haces caro Y acá también Este de Orlando Lo que tiene Varios de Orlando Tienen mucho Mucho material Obviamente de los parques Totalmente legal, eh Pero es mucho más económico Que en los parques Obviamente no es lo mismo Pero sí tienen Todavía vamos Las cosas licenciadas Igual Ves esta remerita 10,97 12,97 Ahí te hacen Unas remeras personalizadas En la entrada Eso ya no sé, viste Si es Si eso como Lo pueden llegar a autorizar Porque no tienen número Todo esto es como Que está Madre en Guatemala Todo esto tiene Tiene un número Y así se pagan Las licencias Es un clásico Que siempre los ves ahí Con esas remeras Pero para mí, ves Esto está más caro Yo estoy seguro Que antes por menos De 10 dólares Conseguías algo Y ahora No Está 12, ves Una tacita 9 Grande Pero esto No es muy No es muy barato 9,97 De todo Ves Tenés de todo Esto ya es viejo Ves 2021 Bueno Acá Si tienen la de 2022 Esta no veo el precio 14,97 12,97 Imanes No veo El PD soporta algo 11,97 Estos imanes 4,97 Llaveros 1,54 12,97 12,97 O está más chico Pero tenés A morir Otra cosa clásica De los parques Es quienes viajaron Sin cochecito Para bebés Alquilarlo Te sale bastante plata Entonces te sale más barato Comprarte uno acá 24,98 Tengo mangos más altos Soy fácil de empujar y llevar Mirá Tengo una buena relación calidad-precio Mirá Está todo claro 24,97 Marca Cosco Cosco No Cosco Y después Bueno Fíjate que acá Hay bocha De peluches 11,97 Esto sí es mucho más barato Me parece Que lo que encontrás En los parques mismos Y son Son normales No son El Mickey Del trencito De la alegría A la Argentina O de cualquier salón De fiestas Seguramente De Latinoamérica En general Que les ponen garra Pero bueno Pobres Mirá acá Que sillitas Sillitas Poncho Esto es fundamental Para los parques Porque te agarra la lluvia 2,71 Seguramente esto En el parque Debe estar como 5 o 10 dólares Y después Bueno Hay bocha Bocha de cosas Algo que me preguntan siempre ¿Dónde es más barato Comprar los tickets? ¿Dónde es más barato Los tickets tienen un solo precio? Si alguien te vende Por algo menos Es algo raro Pero los tickets Tienen un solo precio Acá te venden tickets Lo que sí Por ejemplo Universal Lo que tiene Es que tiene Algunas promociones Con las agencias de viaje Entonces por ahí Si vos compras directo Con Universal 3 días Te cuesta 3 días Te cuesta X plata Directo Bueno Pero si compras En la agencia de viaje Te cuesta lo mismo Y te dan 2 días más Por ejemplo Esa es la diferencia Que puedes tener Con algunos parques Te dan algo más Por la misma plata Pero precio más bajo No Bueno A full Obvio Harry sigue vendiendo A full Y estas están Mirá Ves 9.47 9.47 9.47 9.47 La ca... Mirá que mega Toallón Finito igual, eh No es gran calidad No sé cuánto está Anteojos 8.94 Muy bueno El poncho de... Los Minions 4.97 Los Anteojos lo mismo La remera 12.97 Algo que muchas veces compran Que esto es un... Esto es como un bien de familia Después te queda La KitchenAid Es maravillosa A veces hay de 300 dólares De 400 dólares Lo que pasa es que no conviene Comprarla en Estados Unidos Porque el transformador Estoy hablando de la Argentina Y cualquier otro país Que tenga 2.20 El transformador Te cuesta casi tanto como eso Y es algo muy pesado Muy caro Yo tengo la KitchenAid En casa La compré en la Argentina En cuotas Y ya viene 2.20 Obviamente Pero también es toda una tentación Tengo muchos amigos Que se han tentado Por comprar O una cafetera O un secador de pelo O un hornito eléctrico Lo que sea O fíjate Una cafetera 11 dólares Y después no te sirve esa No sirve porque Es otro voltaje Entonces vos lo enchufas a esto Y se quema Tengo un conocido Que cuando construyó su casa Hizo toda una línea Puso un mega transformador Y puso toda una línea De enchufes En su cocina De 110 volts No está mal Pero tenés que pensar Desde el vamos Y bueno No sé El transformador Dónde lo guardó Pero está bueno Si querés comprar Determinados electrodomésticos Pero si no Es complicado No vale la pena Ya se acerca San Valentín Lo que sí estoy viendo Con respecto a la visita De agosto Que hice Aunque fue en otro lado No me acuerdo Ah no Acá en Orlando también Veo mucho más stock O sea que ahora hay Hay stock Antes Estaba medio todo quebrado No había mucho Mirá esta Esta de pizza Claro Te manda Te manda el calor ahí Va girando seguro Raro 40 dólares 69 este Claro Es un hornito eléctrico De Black & Decker Pero además tiene La tecnología Airfryer Que es la de La de Mucho calor Mucho calor Muy fuerte Y es como una freidora Una tostadora 10 Estos productos De esta chica A mi mujer Le encantan Bueno Ves Hay muchas cosas Lo que pasa es que Todas estas cosas Las compras Y chao Después de valija Olvídate Aparte que si me gusta Revisar Obviamente Todo lo que es Smart Cada vez Está mejor Los supermercados Y además Tienen stock Lo mismo que decía antes Que Cuando pasé la otra vez No tenías nada abajo Bueno Ahora sí Ves O sea Hay mucho Esta es la que yo tengo Que esto normalmente Está a 129 Pero ves Está en precio bajo O sea Está en 98 Ahora Y esta pantalla Es la segunda generación Yo creo que tengo la primera Esta está a precio normal 49 Pero a veces Se sale fuerte Está a 29 O sea que te conviene Es 49 El Nes Mini Con eso yo tengo Todo lo que es Smart En casa Los comandos Son los de Google Que para mí Es mejor que Amazon Porque Tiene mayor integración Con Google Fotos Con Google Maps O sea Con cosas Incluso a ver Yo uso Spotify Y no tiene ningún problema Y no tiene ningún problema En Spotify Amazon es como que te tira Te fuerza mucho más A tirarte a lo que vos tenés Con ellos Acá hay lamparitas Ves Dos lamparitas Por 15.88 Smart Que Lo que importa Es que funcionen Con la aplicación No dice Con Tuya O con Smart Life Y Pero fundamentalmente Es que Sean 220 Estas son 11 watts Por lo general Incluso hay lectores Yo no me arriesgaría Pero hay lectores Que me avisaron Que Dice Que son 110 Y Igual andan Con 220 Lo que pasa Esa prueba Te puede Cuesta caro Se pueden Quemar las lamparitas Es un riesgo Estas son baratas Ves O sea Tenés mucho Mucha Mucha barra De sonido Que está bueno Para enganchar a la tele Ah Esto además tiene Ah Es de Roku Smart Soundbar Bien Debe tener algo más Mirá Acá hay una sección Para viajes Algo fundamental La balancita Esta cuesta 11 11.25 Y después Siempre Siempre Haciendo lío Siempre Haciendo lío Bueno Y esta Memory form Muy memory form Muy buena 8.93 Y acá está la sección De varijas Algo que los argentinos También vienen muy seguido Cuando Bueno En otros tiempos ¿No? Donde por ahí era Más económico Para nosotros Comprar Cosas Bueno Tienen mucho Será por eso Porque vienen menos argentinos Hay mucho stock Mucho A ver Si acá hay más Clásico Tres piezas Este está Bueno Se olvidaron los precios Tres piezas 89 80 Cuatro piezas De repente es chiquitito A ver acá Esa 48 Bueno No hay mucho O hay más Sí Hay más Sí Bueno Hay más cosas así Para viajes Almohadas Bolsos Pero falta Me falta Una valija grande Mirá Una carpa 115 115 115 Ah Combo Silla Bolsa de dormir Bien Dos bolsas de dormir Dos sillas Carpa para cuatro Dos almohadas Dos colchonetas Para el piso Bien Una linterna Todo 115 dólares Están a full Con todas las cosas Para los streaming Ya vi varios Así 29 288 Multicolor Y después clásico De tele Para darse una idea 478 dólares Una Philips De 65 4K Y es Android TV O sea Tiene todo el sistema operativo Es que Tienen cosas Que por ahí Pensás que solamente La encontrás en Amazon Yo de esto Tengo pendiente Hacer una nota Que son los Los llaveritos Para poner Los 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 Pads Estos Los AirTag De De Apple Yo tengo dos Entonces ahora Los tengo así nomás Como bastante 12 dólares Cada uno Es bastante Pero acá hay unos baratos De 488 Es que te alcanza Eso Si hay de todo Ah esto es para la valija Por ahí Acá en la parte De heladera Freezer Hay muchas cosas Que si me preguntan Gluten free Mirá todo lo que hay De gluten free Todo esto Muy bien Mirá Hasta allá Todo gluten free Ver lo dice acá Vegano Y gluten free Continuamos comprando Cosas En general Entonces me demoro Ya no sé cuánto va Dos horas No sé cuánto tiempo Estás acá En estos lugares Pero bueno Acá Esto no sirve De referencia De precio Pero sirve Variedad Todo lo que es Tiene muchas cosas Para latinos Esto marca Badía Es eso Son condimentos Más latinos Siempre Todo lo que Bueno Ahora viene todo Para el día De los enamorados El 14 de febrero Mirá esa caja Súper enamorado 12,98 18 Paquetes enteros Mirá te caen con eso Y esto es lo mismo ¿Qué es esto? Watermelon Lemon Bluegrass Grape Bueno Los clásicos Kittles Las cajitas Todo eso normal Clásico Skittles Mirá Enamorados de Skittles Igual es Es lo mismo de siempre En otra cajita ¿Qué decís Sofía? Está rica Ah de De fulano a mengano Mirá Two from Cinco dólares Sofía mirá Pero mirá Qué enamorados Se tienen que dar con eso 18 18 ¿Qué dice? 18 Twin Backpacks Ah de todo Mirá esta caja Esto sí que es amor Mirá Mirá esta caja Esto es amor puro Mamita De Hershey 20 dólares Esto es para Proponer casamiento Directamente Queda clásico Si te compras fideos Acá como que tenés Las salsas listas Y hay muchas marcas Mucha variedad Pero las de Walmart Son mucho más baratas ¿Ves? 1.28 Cuesta esta Esta tradicional Debe ser lo mismo 1.28 ¿Ves? Si tenés Después de estas 2.37 Prego está 2.10 Bueno te compras Mucho más grande también Y este es el de referencia ¿Ves? Hablando de inflación Esto a veces conseguías Por un dólar Normalmente 1.25 Me parece Recordar Ahora está 1.48 Los Barila Ves 1.48 Y después tenés Los de Walmart Están 78 centavos Pero a ver si hay uno similar A Los de allá ¿Ves qué? ¿Ves este? 1.54 Ok cuesta Lo mismo que el Barila Pero son 2 libras O sea es el doble Y hay 78 centavos El normal Y a ver de dónde son Esto debe ser A ver si también es de Italia No lo veo Si es italiano también Algo loco Cosas viste Que uno encuentra así Polenta Polenta así Que es gluten fría 2.96 ¿De dónde es esto? Refrigerar después de abierto O sea que se pueden servir así Polenta Polenta.net Mirá vos Ah nunca había visto Estos rellenos de Barila 5 dólares De espinaca Espinaca y queso Acá tenés Puré de papa Un dólar Four cheese Un dólar Todo esto Un dólar Bueno y acá Lo que hablaba el otro día Creo que bueno Un video que empecé a grabar En Costco ¿Ves? Esta sigue estando barato 98 centavos La clásica sopa De tomate de Campbell Esto está Es como que se mantiene No sé si la lata Es más chica Pero está 98 centavos Esta sopa es Riquísima Clásica Condensada 6 tomates Pero 6 tomates Por lata Esta no me acuerdo Si esta es La que es directo Ah ves Esta es Te rinde el doble O sea Vos pones una lata De estas Y una lata De agua Y eso es lo que tenés Clásica Más vieja Que la jarapella Milanesa El precio Por libra 7.44 7.44 La libra O sea 15 dólares El kilo ¿No? Saquen las cuentas Cuanto cuesta Una milanesa En Estados Unidos Un montón de cosas Pero un montón Además de toda la parte De ya de frisa Que era vegano Y que era Gluten free También tenés Ves los conos Tenés salsa Tenés barras De cereales Galletitas Bueno Los panes Obviamente También Mucho 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 Pasta Está ahí Después tienen Como una sección En Miami También Sección de comida Como latina Y vos podés Tener cosas De Más De los sabores De cada uno De los países Mirá Tienen guaraná Colombiana Y después Bueno Acá conseguís dulce de leche También Tenés dulce de leche Acá Bueno Esto es caramel topping Pero después Acá está dulce de leche Y la lechera Y esto Antes había En los 80 Había en la Argentina Después desapareció De fresa O de frutiza O de strawberry Un clásico Esto siempre Bueno Salsa barbacoa Conchita Estoy leyendo Nada más En la línea En la línea de caja Tenés Las piezas de pollo Por 6.96 Es buen precio Después Bueno Ves que dice Que hay varias cosas más Pero Bueno Que yo El corn dogs Corn dog Un dólar Y acá Siempre En la línea de caja Tenés revistas Que tienen unos titulares Que son Terribles Y las fotos Nunca Nunca favorecen A nadie O sea Son Terribles Pero bueno Ahora veo Que Tenés Los hermanos Hermanos A la obra Que en casa Somos fans Y después Acá Bueno Los príncipes Del Reino Unido Estos Son los reyes Del Photoshop Y Y demás cosas Y lo que no veo Es la yerba mate Siempre había en una puntera Cruz de Malta O algo por el estilo Y nada No hay nada de eso Tampoco lo vi en las góndolas De adelante O sea que posiblemente No haya Eso Eso sería señal De que hay Menos argentinos Bueno Es ahí Volvimos al hotel Ya guardamos cosas Pero Un montón Un montón de cosas De Walmart Para Para estos días Para eso sirve Todo Muchas veces Muchas veces Me preguntaron Si después No hay ningún problema Para llevarse esas cosas No Obviamente no Salvo que sea un aerosol O algo por el estilo Vos te podés llevar Comida En el equipaje Sin problemas Por ahí habría problemas Con Por ejemplo Lo clásico de España Un jamón crudo Si eso no está etiquetado Cosas por el estilo O semillas O frutas Todo eso no se puede Pero por el resto Si vos te compras algo Condimentos No sé yo Cosas de repostería Y demás Sí A veces compro yo la salsa Chick-fil-A Que me encanta Bueno Eso no tenés problema Nunca En ninguna clase Pero siempre Despachado Así evitan problemas Gracias a todos por estar Nos vemos Gracias a todos